Murió el Facundo Ponce. La Asociación Argentina de Actores confirmó esta mañana a través de su Twitter que murió Facundo Ponce. Cantante, actor y escritor. Despedimos al actor y cantante Facundo Ponce. En su multifacética trayectoria artística presentó espectáculos que combinan la música con el teatro. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de gran tristeza, tuitearon. Además de ser cantante y actor, era licenciado en Ciencias de la Comunicación. Dio clases en la Universidad de Buenos Aires, UBA, publicó cinco libros y cursó el Doctorado de Artes en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Para su tesis, investigó la relación entre el teatro y el tango. Se formó con varios maestros de la actuación y el canto como Roxana Randón, Marcelo Savignone, Mariano Patin, Santiago Cirur, Marisol Gómez Alarcón, Dorita Chávez y Guillermo Hermida. Facundo actuó en nosotros y fue el compositor e intérprete del disco Canciones para decir adiós junto a los músicos Germán Moldovan y Rosana Laudani. Este trabajo es una reflexión evocativa y biodramática sobre el adiós, señalaron en su campaña de prensa. La vida es una sucesión de momentos que queda capturada en nuestra memoria. Nuestros sentidos ayudan a perpetuar esos momentos. Mientras que en algún lugar de nuestra alma y o corazón están esas imágenes de personas que llegaron para quedarse. Esta secuencia está dedicada a todo aquello que está retenido o grabado en mí para siempre. Reflexionó en su cuenta de Instagram hace apenas dos semanas. No es más grande aquello que ocupa más espacio. Sino aquello que en su ausencia deja un inmenso vacío, cito y concluyó su emotivo y reciente mensaje.